Hola, ¿cómo te vas en este último partido del año con este empate? Yo creo que el partido ha sido muy disputado, creo que se ha notado que estamos los dos equipos en una zona alta peleando por nuestros objetivos y sobre todo creo que el partido ha sido muy intenso, los dos hemos querido optar por ganarlo y creo que ha habido ocasiones por ambas partes. Cuando hay mucha disputa al final también hay que trabajar de otra forma y yo creo que el Baracá se ha notado que tiene esa velocidad arriba, que tiene esas contras muy peligrosas y que al final era un poco donde teníamos que controlar. Yo creo que el partido ha ido un poco en ese aspecto, el primer tiempo quizás ellos han sido más protagonistas, han tenido más opciones, el segundo tiempo hemos dado un paso adelante, hemos intentado tener el balón más alto y también hemos tenido nuestras opciones. Pero bueno, yo creo que el empate no sabe bien porque es seguir sumando, un campo difícil contra un rival difícil y al final está claro que la gente que está arriba es por algo. ¿No ha sido al final un poco duro el partido? Porque en el último tramo muchas tarjetas, no sé si se han empleado a mí si va a fondo. Sí, al final también la raya que marca el árbitro es la que te permite seguir trabajando de una forma u otra. Yo creo que ha permitido bastante el contacto y eso ha generado que a última hora todo el mundo quiere ganar y todo el mundo quiere que no se le escapen los puntos y lógicamente hay que ir al límite. Y al final sabíamos que iba a ser un partido de contacto, ellos trabajan con esa agresividad defensiva, con esa presión y igual insistir, yo creo que es un rival que en casa te genera muchas situaciones porque en cualquier momento coge al portero, situaciones rápidas de contraataque y luego en juego posicional es un equipo que distribuye bien el juego. ¿Lógicamente es sumar fuera de casa? Queremos ganar, queremos seguir estando ahí arriba y hoy sabíamos que eran importantes los tres puntos pero también sabemos contra quién estamos y qué línea queremos nosotros seguir manteniendo. Yo creo que a pesar de no haber victorias en este mes, el equipo ha seguido trabajando bien, ha seguido dando buen nivel y por nuestra parte vamos a seguir intentándolo el nuevo año y al final este punto de aquí también te hace ver que el trabajo que estamos haciendo está dando frutos y que nos mantiene en una dinámica buena, que es al final lo que el grupo tiene que notar. De cara a 2019 y a la segunda vuelta, ¿cuál es el objetivo? ¿Se ha fijado un poco el medio? Bueno, pues yo creo que el intentar estar en la zona alta lo del más tiempo posible. Hemos conseguido ese primer tirón, lo hemos mantenido, hemos sufrido para poder estar ahí arriba y yo creo que el equipo ha trabajado duro para que ahora simplemente vamos a seguir manteniendo este rigor porque al final el vestuario lo quiere, es un tema de querer y ahora mismo en esta posición pues vamos a intentar engancharnos a esa línea de arriba e intentar el máximo tiempo posible y cada partido nos irá poniendo un poco en nuestro sitio. Bueno, Aitor, ¿cómo te vas en un partido del año? ¿Un punto? Me imagino que esperabas los tres, ¿cómo ha podido ser? Bueno, creo que todos esperábamos, tanto John Ander Lambea como yo seguramente esperábamos los tres puntos. A veces, bueno, pues el fútbol tiene estas cosas. Para mí ha sido un buen partido, donde los dos equipos han jugado de poder a poder y donde hemos tenido opciones, creo, de poder haber hecho algún gol y haber podido conseguir los tres puntos, creo que Urchi, pues se ha hecho un muy buen partido y bueno, pues para eso están los porteros, para parar las que tienen y así ha sido el caso hoy y bueno, pues se han podido con los delanteros. Estoy contento, estoy contento porque el equipo se ha vuelto a vaciar, hemos vuelto a ver otra vez un Baracaldo, pues creo que muy estructurado, con un muy buen trabajo, con buenas transiciones también y bueno, seguimos sumando, que es lo importante, queda un partido para terminar la primera vuelta y bueno, hemos finalizado el año, creo que con unos muy buenos registros, sobre todo por lo que hemos sumado en la segunda vuelta de la temporada pasada y en la primera de este año, de esta temporada, ¿no? Bueno, también son treinta y pico los jugadores que han desfilado por aquí, diferentes y entre todos hemos tenido la capacidad de sacar, si no recuerdo mal, sesenta y nueve puntos, que es una cifra muy interesante. Por lo tanto, el balance del año para mí muy positivo y bueno, y ahora esperamos descansar y oxigenarnos en estos días de asueto que vamos a tener e intentar volver con las pilas lo más cargadas posibles para hacer frente a ese último partido de la primera vuelta y toda una segunda vuelta dura que queda por delante para intentar conseguir el máximo de puntos y estar lo más arriba posible. Ese es nuestro objetivo y así va a seguir siendo. Pero tienes la sensación que el partido ha sido más físico que igual que estético, que era de mucha pelea, mucha disputa, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de los partidos en segunda vez son muy físicos, ¿no? Y sabemos que el Leyoa es un buen equipo, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos tenido que mostrar todo nuestro arsenal de potencia física, a veces un poco integrada con dosis de calidad, evidentemente, porque si no es difícil hacer ocasiones y bueno, tanto Álvaro Barbosa como Toni en el segundo tiempo, como Sergi García han dispuesto de ocasiones, yo creo que interesantes para haber convertido. No ha sido así y bueno, no se ha podido inaugurar el marcador. Habéis llegado a la iniciativa, no sé qué ha faltado para marcar gol o para llevarse los tres puntos. Bueno, pues un poco a veces el acierto, otras veces pues la cabeza un poco más fría en algunos momentos. Benito ha tenido una de primer tiempo también que ha disparado de primeras, quizás, bueno, pues ahí hubiese tenido un poquito más de tiempo para pensarlo. Bueno, son lances del juego donde los jugadores están a un nivel muy alto de pulsaciones. Los que hemos estado en esos momentos durante nuestra etapa de jugador, pues lo entendemos perfectamente y bueno, lo único que hacemos es intentar aconsejar, intentar dar nuestra visión de lo que se puede mejorar, ¿no? En esas estamos y en esas vamos a seguir. Y otro partido con la portería cero, además, o sea, en ese factor, en el factor defensivo, imagino que muy buen balance. Sí, son muy buenos registros los que tenemos, quizás nos falta un poquito de gol, lo que pasa que el equipo también trabaja en el aspecto defensivo y cuando hablo del equipo son todos los jugadores de una forma encomiable, por lo tanto, hay veces que luego la frescura que te hace falta arriba, pues igual no la tenemos, ¿no? Pero yo creo que el equipo ha dado una muy buena sensación y yo al menos estoy contento con esa labor.